El incremento salarial ya es un tema cerrado porque existen los dos decretos de incremento salarial, ha salido la reglamentación por el cual el retroactivo es desde el mes de enero y todas las empresas, instituciones estatales, etc. deben cumplir este incremento hasta el 30 de mayo. El reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo señala que las empresas o instituciones privadas podrán determinar otros porcentajes del incremento salarial a favor de trabajadoras y trabajadores, pero no puede ser inferior al 5.5%. Además, precisa que el salario mínimo nacional está dispuesto en el Decreto Supremo 3544, es de 2.060 bolivianos, que significa un aumento del 3% con relación al salario fijado en la gestión 2017. Las planillas deben presentarse hasta el 15 de junio y quienes no lo hagan, se aplicarán las normas de infracción social que determinan el monto de multa de acuerdo al número de personal que tienen, de acuerdo al monto de la planilla, etc. Eso se determina específicamente para cada empresa. Por otro lado, el convenio colectivo de incremento salarial debe presentarse hasta el 15 de junio del 2018, según informó el Ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa.